Buenas noches, mi nombre es David Romero de Oraya Córdova y el día de hoy me va a contestar sobre la empresa Coca-Cola, que tiene como frase destapa su felicidad de su empleo sobre la empresa Coca-Cola. Según la pirámides de Manchel, la asociación de Coca-Cola en todas sus presentaciones satisfacen necesidad fisiológica de ser de cada uno de sus consumidores. Por otro lado, la marca Coca-Cola se dispasa de una necesidad social debido a que esta marca está afiliada o pertenece a las distintas publicidades que tiene esta marca. Las distintas presentaciones que tiene Coca-Cola están en esta marca. La siguiente pregunta, ¿quién es público o público tiene esta empresa Coca-Cola? El consumidor de Coca-Cola es una empresa y es todo conmigo. Queremos de pasar un buen momento. Acompañado, solo, relajado y divertido. Yo siempre seré una empresa. Realmente es engañada. La publicidad sugiere al producto acerca a ese estilo de vida ideal. Pero en realidad, bueno, esta es una expectativa porque como uno dice, es una publicidad para llamar la atención de cada consumidor de Coca-Cola. Tercera pregunta tenemos, ¿cómo da demanda de este producto o servicio, en este caso, de la empresa o marca Coca-Cola? Cuando no existe ningún tipo de cambio, el precio del mercado es monopolista, la cantidad de demanda de la Coca-Cola va a ser casi la misma que cuando varía en los ingresos del consumidor, ya que para muchos Coca-Cola es un producto único. Bueno, es una buena marca muy reconocida y tiene distintas presentaciones y es fácil, única y se podría decir la mejor. El instinto de la empresa Coca-Cola o marca Coca-Cola es que Coca-Cola presenta en su nueva campaña, comparte una Coca-Cola con, tenemos un spin con un protagonista. Y es cierto, lo mejor de una Coca-Cola para el consumidor es su sabor o su efecto refrescante, sino poder tomarla con aire. Cuando uno toma esa gaseosa, es la publicidad que Coca-Cola no sufrese, se ve cuando una persona toma una Coca-Cola acompañada de 100 patrones o macerero. Y sabe mejor el sabor, ¿no? Con la compañía puede ser un amigo, un compañero, un familiar o puede ser una comida familiar. Bueno, Coca-Cola hace diferentes comerciales tomando esta bebida con distintas personas porque se siente un poco diferente, ¿no? La cuarta pregunta tenemos, ¿cuáles son las variables del marketing mix de Coca-Cola? Como el primer punto del variable marketing mix tenemos el producto. ¿Qué es el producto? El producto es definir los atributos del producto o servicio de la empresa, que en este caso es Coca-Cola. Coca-Cola, al pasar de los tiempos, su producto se ha hecho mejor, más suficiente, muy reconocido como marca, como producto. Y con las distintas promociones, videos y publicidades que lanza, es muy conocida y además la mayoría de su bando da tu mapa. Coca-Cola desarrolló su identidad como marca única con una nueva imagen y transfiriendo así todos los atributos de su marca icónica al resto de todas sus variantes. Ahora describamos el producto de Coca-Cola que es la gaseosa. Tiene el color rojo, un logotipo que apenas ha variado desde 1886. Su icónica botella contó con más de un siglo de historia. Es conocida, ha derivado de una enseñanza conocida del 94% de la población mundial. Como segundo punto del marketing mix, tenemos las estrategias de precio. Estas estrategias de precio de Coca-Cola son variadas. Entre las principales están el incremento de valor de su producto y el incremento de precio de forma periódica. En lo referente al incremento del valor, Coca-Cola busca armar promociones que el cliente perciba. Como incremento de valor, cobra un precio mayor. Como tercer punto de variables de marketing mix, tenemos la plaza, canal o canales de distribución, protocolos y acuerdos. El canal, la estructura de la empresa Coca-Cola en plantas embotelladoras. Son diferentes centros de distribución que son aproximadamente 28.500 vehículos de distribución. Y tenemos 11 rutas de reparto y 1.4 millones de ventas. Como canales de distribución, para la distribución Coca-Cola utiliza como canales convencionales, directos e indirectos. Dentro de los canales directos podemos encontrar la preventa, el autoventa, la televenta, supervisadores y supervisados y supermercados. Los canales indirectos, los canales indirectos o componentes mayoristas, detallistas, autoservicios, tiendas y foraneos. El cuarto punto tenemos de marketing mix, el cuarto punto de marketing mix es la promoción. Dentro de la promoción tenemos el mensaje, la estrategia y medios para difundir el mensaje. El mensaje que nos transmite la marca es, si quiere ser feliz, bebe una boca. Coca-Cola, la empresa nos envía el mensaje publicitario que está relacionado con lo más deseado de la humanidad. Tomando en cuenta que las estrategias que usa la Coca-Cola es el marketing, la distribución y la densidad gráfica. Para llamar la atención de distintos clientes, con la propuesta de valor tenemos como primera pregunta, ¿Cómo lo reconoce el público? ¿El público reconoce la marca o producto de Coca-Cola? Bueno, es muy fácil porque esta marca, Coca-Cola, es muy reconocida a nivel mundial. No es solo reconocida por su calidad que tiene esta graciosa Coca-Cola, sino también por la publicidad que lanza para la atención de cada uno de los clientes. La segunda pregunta de la propuesta de valor es, ¿El rol de nuestra empresa en la socialidad del mercado? El rol de Coca-Cola es de satisfacer una necesidad, y en este caso, como lo dice la pirámide de Maestro, bueno, la necesidad de Maestro, de satisfacer una necesidad fisiológica de ser de cada uno de los consumidores. Para finalizar este video, quiero agradecer a la profesora Ledo, en el curso que hemos tenido, que es al cargo, el curso que hemos tenido a cargo, que es el fundamento de marketing empresarial, por toda la enseñanza que nos ha brindado, que nos va a servir más adelante para nuestra carrera, como administrador de este grupo. Audio Jungle Audio Jungle